Bueno, pues ahora ya tenemos preparada nuestra siguiente invitada. Ella es una mujer de las de Rompe y Rasga porque está reconocida profesionalmente en una trayectoria dilatada por premios que acreditan también su valía profesional. Hablamos de la periodista pamplonesa Judith Torrea, que ya nos acompaña. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, feliz de estar aquí en La Tierra. Bueno, en La Tierra. Ahora les voy contando a nuestros espectadores, para los que todavía no conozcan la historia de Judith, una periodista que ha ganado el premio Ortega y Gasset de Periodismo, ha ganado también ahora mismo un reconocimiento, podríamos decir, los Oscars de los blogs por tu trabajo desde Ciudad Juárez, una ciudad que conoce bien todo el mundo, desgraciadamente asociada a noticias terribles que llenan de titulares macabros y pesimistas las páginas de cientos de diarios en todo el mundo. Judith, lo primero, enhorabuena por los premios recibidos cosechados este reciente y también el año pasado el Ortega y Gasset. Y lo segundo, por tu libro recién publicado, que es lo que has venido a presentar en España, Juárez en la sombra, crónicas de una ciudad que se resiste a morir. Lo primero quiero, Judith, que nos cuentes la esencia de esto y qué esconde tu historia, por qué es tan importante tu trabajo. Bueno, este libro son crónicas, crónicas reales, entrelazadas como un rompecabezas, escritas al ritmo de balas y de metralletas, que al leerlas vas a entender por qué, desde los últimos cuatro años, desde que empezó la llamada guerra contra el narcotráfico, el presidente Calderón han muerto más de 8.400 personas bajo el imperio de la impunidad y quedan los niños huérfanos, los viudos, las viudas. Y el mundo solamente espera saber cuántos muertos habrá hoy en Ciudad Juárez. Normalmente hay entre 6 y 27 y nadie se plantea aquí, en Navarra, cuántos muertos se necesitan para que una persona en este país disfrute de un gramo de cocaína, disfrute de un poco de marihuana. Llevas 14 años, Judith, cubriendo la información relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado en Ciudad Juárez. Una de las únicas reporteras extranjeras que vive, siente y comparte en esa ciudad la realidad que allí pasa. ¿Esto enriquece a la hora de escribir este libro, de escribir cada día en tu blog? ¿Es una mirada distinta poder escribir desde fuera a vivirlo en el pellejo de una? Bueno, claro, completamente no, porque yo vivo lo que viven muchísimos juarenses, el ser la única reportera extranjera que vive ahí, pero tener la experiencia de haber cubierto la política europea, la política estadounidense y el mundo del espectáculo, la mayor revista del espectáculo en Estados Unidos, en Nueva York, te ayuda a crear esa mirada, también mis ojos que vienen desde fuera, desde esta tierra, desde Navarra. Y lo que uno intenta es eso, con la experiencia de periodista y con los ojos que uno tiene de vivir diferentes realidades, de contar, de hacer sentir lo que realmente está pasando ahí. Pero además, aparte de ser un libro en el que vas a tener historias con nombres y apellidos, todas las historias son verdaderas, vas a sentir quizá alegría, ¿no? Porque creo que dentro de la adversidad existe la fortaleza del ser humano, ¿no? Que sabe convertir de lo más duro y sabe sacar a veces lo peor de sí mismo, pero a veces lo peor, lo mejor. Y es eso, esas historias que también cuento, ¿no? Que a veces aquí, pues, no sé, como que se ha perdido un poquito la alegría por vivir, ¿no? Cuando este país tiene una democracia súper establecida, aunque muy reciente, y cuando no tenemos el peligro de que nos maten, ¿no? Una diferencia, ese riesgo a morir con el que se convive en Juárez, una ciudad de más de un millón de habitantes, en el que yo no sé si la vida cotidiana de toda la ciudad gira un poco en torno a todo esto de lo que estamos hablando, a los asesinatos, pero no solamente asesinatos, mutilaciones, torturas, una agresión continua, una violencia inusitada. Esto permite también trabajar en libertad. Judith, ¿tiene miedo de vivir en Ciudad Juárez y ser periodista y contar lo que ve? Bueno, en Ciudad Juárez no hay libertad de prensa. Uno recibe muchísimas presiones, yo personalmente de las autoridades corruptas mexicanas, pero cuando eres periodista, nuestro deber es contar las historias que se deben de contar. Y si no las contamos, nos convertimos en partícipes de genocidios, de masacres, como la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón. Entonces, no me queda ninguna duda. Creo que el único miedo que tengo en mi vida es a no hacer lo que siento que debo de hacer, ¿no? Y como periodista para mí es muy claro. Claro, vives entre cadáveres, ¿no? Vives en una ciudad con tantos muertos cada día, con niños que se han acostumbrado a ver, a su corta edad, seis o siete muertos cuando su vida tendría que ser diferente. Y lo que intento es que la gente reflexione. Yo sé que no puedo hacer nada más. Yo no soy un político, no soy un empresario, no soy un banquero, ¿no? Pero yo lo que puedo hacer es reflexionar y contar esas historias que se deben de contar en una democracia que es fallida en Ciudad Juárez. ¿Cómo es tu día a día en Ciudad Juárez, Judith? Porque cuando una mujer cuenta los cuatro vientos, escribes para medios estadounidenses, para medios españoles, el país, el mundo, para medios mexicanos también, ¿Esta presión a la que haces referencia se nota también en el miedo a la vida cotidiana tener una precaución especial? Pues la verdad que no tengo ninguna precaución especial, porque soy una periodista independiente, es decir, no tengo un medio que me proteja. Cuando vienen periodistas de Estados Unidos van con guardaespaldas, van con muchísima protección, no se quedan ni a dormir en Ciudad Juárez, ni en los hoteles de Ciudad Juárez. Duermen en El Paso, Texas, vienen por tres o cuatro días, a veces me contratan a mí para ser su guía. No, no existe ningún tipo de protección. Yo creo que la protección viene del universo y de la gente que realmente se abrió a ti, te contó las historias y piensa que les puedes ayudar. No les puedo ayudar en casi nada, solamente en contar las historias que yo veo. Ojalá fuese doctora, ojalá fuese un político, pero soy una simple periodista. Quería también contrastar contigo la otra parte. A veces de la moneda, la otra cara de la moneda. Hay quien dice, en algunos artículos de opinión, que hay mucho oportunista en el tema de Ciudad Juárez. Aquí tengo un artículo que se llama Sangre Juárense, tinta para oportunistas. Plumas que solo buscan la fama para hacer leña del árbol caído. Vienen, se toman la foto y se van, viven y comen del dolor de miles de familias que han perdido a sus seres queridos. Sí, lo ha escrito un periodista corrupto, pagado por el gobierno de México. Es una campaña de difamación contra mí. ¿Cómo se vive además con todo esto? Es duro. Es la presión a la que hacemos... Y esto le pasa a Lidia Cacho, que es una gran amiga mía, que quizá la conocéis aquí, y una gran periodista. Una mujer que trabaja también muchísimo y escribe por la libertad de las mujeres en todo el mundo. Pero mira, esa persona que lo escribió, ahora es un pseudo periodista, y él fue vocero, con otra periodista del diario de Juárez, vocero de Saulo Reyes, el jefe de la policía, que está condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, cuando vienen esos enemigos, pues te ríes, ¿no? Dices, oye, ¿por qué no emplean esas energías para hacer algo por su pueblo? Ya. ¿Cómo es la relación con esas víctimas? Porque cuando hablabas al principio de que convives con los cadáveres en las calles, con esos niños que ven la muerte en la acera de su casa, cuando uno se topa con historias cada día, miles, cientos de mujeres desaparecidas, madres que reclaman, que buscan, que piden, quiero saber dónde está mi hija desaparecida, y además enterrada en un silencio absoluto. ¿Cómo se lleva todo eso, Judith, en el tú a tú con las víctimas, con el trabajo, con todos ellos? ¿Cómo se lleva? ¿Se puede separar? ¿Se puede una ir a casa y decir, voy a ponerle esa sonrisa a la que hacía referencia al principio? Es duro, ¿no? Porque mientras eres periodista, pues intentas ponerte esta coraza, si no me volvería loca. Es decir, cada día ver tanto horror, recibir tantas llamadas, ¿no? Porque cada día, yo con las víctimas siempre tengo muchísima relación con mis fuentes, ¿no? Intentas atenderlas y te cuentan muchísimas cosas y no tienes la posibilidad de ayudarles, ¿no? Cuando llegas a tu casa y no te acuerdas ni de cuántos muertos has visto, pues a veces dices, será que me he vuelto insensible, ¿no? Pero creo que, por lo menos en mi caso, cuando ya he visto más de 10 o 12 muertos, pues ya intento, la mente te ayuda a olvidarlos, ¿no? Y tengo que mirar mis notas para acordarme, ¿no? Pero cuando dejas de ser la Judith periodista y llegas a ser la Judith que ahora no entiendo muy bien, ¿no? Porque no entiendo muy bien por qué me entrevistas o por qué presento un libro, ¿no? Me siento muy agradecida, ¿no? Pero yo soy periodista, yo normalmente hago las preguntas. Pues ahí en la reflexión surge el dolor, por eso ahora casi no tengo mucha voz, por eso igual me notas cansada, porque han sido unos días de mucho agradecimiento, pero también de mucho dolor, porque la reflexión duele, ¿no? Y Ciudad Juárez fue la primera ciudad que yo pisé en México hace 15 años y mi corazón nacido en el norte de Navarra se convirtió también en puro mexicano. Es un trocito mexicana, ya lo explicas en todas tus reseñas, en tus blogs, ese lazo ya eterno, ¿no? Que te une con México para siempre. Te he escuchado decir, Judith, que todas tus decisiones vienen determinadas porque no puedes quedarte impasible ante lo que consideras un genocidio. La muerte de miles de mujeres, al día podemos estar hablando de 30 muertos en muchas ocasiones, de 30 asesinatos cada día, cada día, cada día. ¿Es tu manera de contribuir a que se diga basta y se pueda acabar con esto? Mira, yo no lo pienso así, que es mi manera de contribuir, es lo que me sale, es mi vómito de justicia, es lo que me sale, por eso el lenguaje en el que está escrito mi libro es un lenguaje que tú sientes las balas y sientes los tiros, ¿no? Y cuando eres periodista y solamente sabes hacer esto, bueno, también sé servir mesas y limpiar baños, ¿no? Pero cuando lo mejor que tú sabes es hacer eso, pues tienes que contarlo. Quizá no contarlo duele más, ¿no? Quizá cuando viví tres años en Nueva York y era la escritora principal de la mayor revista de espectáculos de Estados Unidos y tenía que entrevistar a los grandes actores y directores de cine, pues, y veía cómo se metían la coca y yo a la vez estaba viendo cómo mis amigos huían de la ciudad, cómo mis fuentes eran asesinadas y escuchaba que el presidente Calderón decía no, no, no os preocupéis, que se están matando entre ellos, hay dos cárteles de dos drogas y se matan entre ellos y cuando te das cuenta que no, que no es así, que no es una guerra contra el narcotráfico, sino una guerra para el poder, para el control de las drogas, pues, tienes que contar lo que realmente está pasando y además hay una reflexión que a mí fue muy fácil de llegar a esa, te das cuenta que las drogas, la misma droga que llega desde Colombia y que pasa por México y que llega a Estados Unidos, a países de consumo y que es tan mortífera en un determinado momento político, se convierte en pacífica, ¿no? En cuanto cruza desde Ciudad Juárez, cruza uno de los puentes a Estados Unidos, a la ciudad más segura de Estados Unidos, se convierte en pacífica y en un fantasma, ¿no? Que viaja por todo el país y lo mismo aquí, ¿no? Esa misma droga no produce muertos por el tráfico, producirá por el consumo y creo que desde cualquier punto que nos encontremos y cada vez que escuchéis de Ciudad Juárez o si eres un profesor de un instituto o si eres de un padre que tienes a hijos adolescentes, pues yo le recomendaría que leyesen mi libro, ¿no? Porque creo que les costaría muchísimo meterse en la raya de coca. Es la reflexión con la que comenzábamos esta entrevista muchas veces, el consumidor final de ese largo proceso que desencadena un río de sangre, en este caso el que se produce en Ciudad Juárez, no reflexiona sobre todo esto, ¿verdad, Judith? En eso estás convencida, ¿no? Porque finalmente es un poco el final del hilo de muerte que se engendra en Ciudad Juárez. Quería también preguntar, ¿cuál puede ser la solución a todo este asunto de una mujer que sabe, que entiende, que ve lo que está pasando allí? ¿Esto tiene visos, ya para terminar, de terminar de alguna forma? ¿O esto seguirá siendo un problema endémico por mucho tiempo? Mira, cuando yo repaso los artículos que empecé a escribir hace 15 años de mi querida Ciudad Juárez sobre los feminicidios y me doy cuenta que aquellos ciudadanos conscientes, convertidos en activistas, han sido asesinados y que ellos predecían este horror, pero nunca imaginaron este genocidio, vivir en una ciudad completamente militarizada donde los crímenes se han disparado en nombre de una guerra contra el narco. Pues aunque soy una persona muy optimista y creo en la esperanza del hombre y creo que todo el mundo tiene un corazón magnífico, a veces un poquito más apartado, más escondido, pues lo veo muy difícil, sobre todo porque las autoridades mexicanas están negando la situación. Ellos dicen que el problema es un problema de percepción, que eso no es verdad y bueno, las estadísticas lo dicen todo lo contrario y la realidad que yo vivo también. Y sobre todo, cuando se va a acabar esto, va a llegar un acuerdo entre los dos carteles de las drogas principales, el cartel de Sinaloa y el cartel de Juárez, pero bueno, se van a acabar las víctimas, pero habrá que pensar, ¿para qué hubo tantos muertos? ¿Y quién se ha preocupado de esos niños huérfanos que ya se están convirtiendo en los sicarios del futuro porque están también abandonados completamente por las autoridades mexicanas? Y como sabe, los feminicidios no solamente siguen en Ciudad Juárez, sino que se han disparado y se han quedado en un segundo plano porque ahora la muerte se ha democratizado. El peligro que antes era para las mujeres pobres y bellas es para toda la sociedad y no se ha hecho nada. Entonces, ¿cuál qué futuro yo veo? Me duele porque México es maravilloso y Ciudad Juárez creo que es el principio del caos, el principio del renacer también de la sociedad mexicana y veo que todavía va a haber mucho dolor y unas consecuencias muy fuertes para Ciudad Juárez. Bueno, pues mientras todo siga, esperamos que tus ojos, que tu pluma, que tus palabras sigan contándonos al mundo qué es lo que está sucediendo. Muchísimas gracias Judith, bienvenida de nuevo a casa, no hace falta decirlo. Que termines bien tu visita a Navarra y que tengas mucha suerte en tu regreso a México y en todo lo que emprendas. Gracias. Gracias a vosotros y ya sabéis, a disfrutar de este genial día por respeto a los que ya no pueden y a leer si os apetece Juárez en la sombra. Bueno, pues con Juárez en la sombra, muchísimas gracias Judith y hasta la próxima suerte, como te digo. Nosotros nos vamos a despedir y recordarles también a ustedes que si este fin de semana no tienen planes, desde Canal 6 vamos a ofrecerles uno muy interesante porque aquí tengo entradas para ver al San Antonio, la malla es por San Antonio que tiene partido este fin de semana de la Recopa de Europa contra el Tremble francés y pueden participar mandando un mensaje, como están viendo, con la palabra C6 más San Antonio al 25656. Dicho todo esto, nos despedimos. Os lo veremos mañana con mucho más. Adiós. Mañana nos visita el consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, Juan Ramón Corpas. Hablamos con él de la nueva campaña Navarra Te Quedarás y de cómo se ha preparado nuestra comunidad para recibir a los miles de turistas que han ido llegando y que seguirán llegando durante toda la Semana Santa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!